¡Wha! ¡Tapó! ¡Madre mía! Estrella, sopla ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Luna, sopla Ay no... ¿Cómo le hiciste? Truco de magia Diz que truco ahí lo tienes pegado en el dedo ¡Juaku! Sopla ¿Qué? ¿Cómo? Ahí voy de nuevo, voy de nuevo ¡Sopla! ¡Wha! ¡Qué eres un mago orando! Danielita, sopla ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿dónde está? ¡Déjame ver tu suéter! ¿Lo tienes en el suéter, verdad? No, mira, voy de nuevo A ver El mago lo hizo de nuevo ¡Suscríbete si quieres que le hagan más trucos de magia a los niños!